Aún pienso en ti, cada mañana te busco pero no estás aquí Me desespero, yo ya no puedo vivir así Me pregunto dónde estás, quiero que sepas que aún pienso en ti Me llevas loco mujer y te quiero junto a mí El perfil de sus labios es similar a la arena, color crema Es más que un desear, más que una idea Un simple parpadeo airea, su larga melena Ella es mi sirena, yo soy su marea Es la acera de una vela posada sobre mi espalda Presiento escalofríos, sueños, su mirada Sus pasos hechizan y danzan entre palabras Dejando atrás suspiros, huyo de la añoranza Todo parte de la misma raíz Mi corazón fue cual tapiz y en el ativo orgún te quiero Poder tocarte sinónimo de éstas Y si estar así me hace feliz firmado tu pasajero Llévame donde la luz sea continua Donde el mayor angustiado preso de mis ilusiones Hazme ver en tu regazo la luna Y déjame morir cansado adornando corazones Ni te imaginas cuanto te echo de menos Tengo miedo de sufrir más cada segundo tu ausencia Son páginas que inunda tu fragancia Y me condena a vivir preso en la cárcel de la distancia Pero aún así sonrío Tío mi lamento al texto y sueño como un crío Al oír tu voz es un tópico Decir un te quiero Pero rezo para poder verte sin creer en Dios Y es que estoy hasta los huevos De que nada salga bien De soñar constantemente con acariciar tu piel De no poder sacarte de mi mente en un instante Firmaría hasta mi muerte por tenerte aquí delante Un segundo para respirar tu aire Ofréceme un suspiro y me habrás dado más que nadie ¿No entiendes? No espero que me estés agradecida Gracias a ti princesa por endulzarme la vida Cada mañana te busco pero no estás aquí Me desespero, yo ya no puedo vivir así Me pregunto dónde estás, quiero que sepas que aún pienso en ti Me llevas loco mujer y te quiero junto a mí Eres la cosa más bonita que existe en el universo Mi verso es un preso de tus besos en los que me pierdo Ya no recuerdo cómo era vivir sin ti Así cada noche tu respiración quiero sentir Y cómo no te voy a querer con esa cara Venga acércate a mí y apaga esa lámpara Cada noche yo quiero volverte a ver Para besarte mucho como si fuera la última vez Ahora quiero estar contigo y lo demás no importa Baja la ventana, cielo y cierra la puerta Eres lo único que quiero tener Y mi mayor placer es verte dormir al amanecer Mira, muestro con sílabas miedo por si te vas Adivina, estoy enamorado, tengo los síntomas Y es que me muero por besarte el cuello Soy un don nadie pero nadie va a quererte más que yo Quiero ser tu única necesidad Y el no poder me devuelve a la realidad Y me deprimo, si anoche no se me arrimó Primo, vámonos pa'l piso que me voy a poner to fino Dicen que el amor imposible tiene su gracia Pero el no tenerte a mí solo me da rabia Solo contigo me reí de esa manera Y sin ti dudo que pueda volver a ser el que era, nena Solo tú me hiciste llorar tanto Solo tú eres la princesa de mi cuento Y me doy cuenta de cuánto te necesito En mi destino tu nombre está escrito Eres mi religión, eres mi magia Siempre que te miro tu sonrisa me contagia Te digo esto mientras me trago el orgullo Si quieres tíralo, pero mi corazón es tuyo Cada mañana te busco pero no estás aquí Me desespero, yo ya no puedo vivir así Me pregunto dónde estás, quiero que sepas que aún pienso en ti Me llevas loco mujer y te quiero junto a mí Aún pienso en ti Busco libertad en esta ciencia Recuérdenlo No estás aquí Para sentirme bien Vivir así Busco libertad en esta ciencia Recuérdenlo Aún pienso en ti Tengo un plan Cuando amor no muere Que tu bele Que tuve tu BAM Añadís Sin Añadís BAM